Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un nuevo encuentro Yariguíes ha tenido lugar este sábado en el Corregimiento El Centro. El tema de este encuentro fue el del poder de la inspiración a cargo de Quique Ramírez. Muchas veces caemos, muchas veces perdemos a un ser querido, muchas veces nos quedamos sin trabajo, muchas veces no tenemos dinero y nos desesperamos. Pensamos que hemos perdido todo. Y el mensaje que yo le llevo a la gente a través de esta conferencia es decirle que hay esperanza, que hay posibilidades y que definitivamente las personas que logran grandes cosas en la vida son las personas que nunca se rinden. También hubo la participación del pastor Ober Hurtado y del artista local Jason Neutra. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de mucha emoción, que podamos tener en Cuentro Yariguíes en nuestro Corregimiento nos llena de mucha alegría. Todos estamos siendo inspirados de una manera increíble. Sé que vamos a salir de aquí a lograr nuestros proyectos, así que el mensaje es que no nos vamos a rendir, sino que cada sueño que tenemos en las manos de Dios puede ser posible. Yo pienso que aquí en el centro fue la génesis de todas formas de Barranco Bermeja como municipio. Entonces creo que hay gente muy pujante, que hay gente que está empezando a hacer que sus ideas caminen y todo esto, pero quizás hemos sido un poco invisibles. El centro tiene una energía muy especial que es la que le da al país a partir del proyecto de la Sierra Infantas, de todo lo que ha dado a Colombia y que no se ha reconocido y que hoy depende muchísimo de esa economía. Este encuentro de Yariguí estuvo como escenario el Club de Mares.